el domingo yo no lo llamo para ir para el cable o en Guala acá lo recono a las dos este es Siloé en el décimo campeonato de adereza acá en Siloé y también jugo para la esperanza este es Siloé en el mundo entero jugo para la esperanza el torneo de los niños del programa jugo para la esperanza que opera a SIDO acá en Siloé, Cali Colombia este es Siloé es Siloé arriba salta arriba Javi 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 ¡Vamos! 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 ¡Salga rápido! ¡Vamos!